Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Capri Pilarte y bueno, voy a intentar hacer de manera bastante simple y esquemática una especie de recorrido o más bien de explicación de lo que considero que son los movimientos sociales de nuevo cuño, también llamados nuevos movimientos sociales y ligar de esta manera este concepto con las actuales movilizaciones que bueno, se vienen dando a conocer como 15M o Movimiento de los Indignados y que como voy a intentar explicar, creo que son una evolución más dentro de este concepto de los movimientos nuevo cuño. Para ello vamos a hacer un poquito de retrospectiva y comenzaré un poco hablando del origen de estos nuevos movimientos sociales que precisamente se llaman nuevos porque responden a prácticas diferentes y a una modalidad no solo organizativa sino también de actuación diferente a lo que han sido normalmente considerados los movimientos sociales tradicionales. Comenzaremos así por los Ángeles de Kinder, que es el momento histórico en el cual se comienza a producir una especie de crisis de lo que han sido las tradicionales luchas obreras que eran los movimientos sociales por excelencia, movimientos sindicales, incluso movimientos que en su momento ya de manera incipiente tenían mucho de lo que ahora son los movimientos sociales pero no habían acabado de configurarse como podían ser los movimientos feministas o el movimiento también llamado ecologista. Como digo, a partir de los años 80 se produce una crisis de todo un modelo tanto político como de pensamiento muy ligado al socialismo clásico, al socialismo o al modelo marxista de pensamiento. Una crisis que viene sobre todo es un poco marcada por el colapso y por la desaparición después de los países o de los estados socialistas, también llamado socialismo real, que es el que sabemos que se produjo en el bloque soviético y en todos los países satélites de lo que era el polo comunista. De esta manera se rompe un poco el equilibrio o la dualidad en la que se había caído a nivel geostratégico o geopolítico en el planeta, que era por un lado, como sabemos todos, el capitalismo encarnado en la potencia estadounidense y el socialismo real o el comunismo de estado que estaba encarnado precisamente en la Unión Soviética. Con la caída del socialismo de estado comienza la desarticulación de las luchas tradicionales. Hay algunas excepciones que sin embargo, como adelantaba, tienen su auge o tienen su nacimiento en este momento preciso, como puede serlo aquí en el Estado Español, por ejemplo, el movimiento antimilitarista. Los que tienen mi edad o un poquito más habrán estado presentes, lo habrán vivido de primera persona, lo que fue el movimiento contra la mili, contra el servicio militar, como decía antes, el feminismo o las formas más incipientes de ecologismo. Con esta crisis del movimiento obrer tradicional, pues parece que se ha llegado un momento de hegemonía capitalista, es decir, aparentemente se nos presenta una realidad en la cual el capitalismo vence esa batalla que venía librando desde aproximadamente un siglo atrás y se posiciona como único polo de incidencia no solo política sino también económica. Es decir, desaparece esa dualidad de la que hablábamos y el planeta o el mundo, por decirlo así, pasa a estar ampliamente gobernado no solo por el modelo político de capitalismo sino también por el pensamiento. Decir capitalismo es hablar, por ejemplo, de la manera en la que el liberalismo clásico logra introducir su manera de administrar políticamente los estados modernos. Pero hablar de liberalismo o hablar de neoliberalismo, que es el concepto que vamos a tratar bastante, es más bien el concepto abstracto, el concepto teórico y en este caso económico, que es el que ha servido precisamente a ese capitalismo para reformularse. ¿Por qué? Porque el capitalismo había vivido tradicionalmente precisamente de la oposición o de esa confrontación con esa ideología antitética que era el socialismo o el marxismo. Una vez que esta alternativa o que esta visión crítica del capitalismo desaparece o desaparece su polo más visible que era el comunismo de estados, pues el capitalismo también tiene que regenerarse y lo hace precisamente sobre la base de lo que es considerado el neoliberalismo. El neoliberalismo son las políticas de nuevo puño también del capitalismo internacional encarnadas en las figuras, por ejemplo, de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan en Estados Unidos. Ambos comenzaron a abrir un nuevo sendero hacia lo que hoy día ya hemos visto materializado como el neoliberalismo o el capitalismo radical, que es el momento en el cual estamos viviendo. también se desarrollan en ese momento de crisis, que como digo es una crisis para todos los movimientos tradicionales y para el capitalismo es una crisis reformulativa. Se genera en este momento la famosa teoría del final de la historia, es decir, aparentemente se ha vencido esa batalla y el capitalismo queda como único modelo de vida y por tanto, pues parece ser que ya no hay nada que pueda variar esta tendencia. Todas las voces críticas que en ese momento, sin embargo, auguraban una crisis inminente fueron silenciadas y fueron despreciadas y muy a nuestro pesar, pues hoy día estamos viendo que realmente la crisis del capitalismo no estaba tan lejos de ese momento. Con esta geopolítica unipolar y esta victoria del capitalismo se producen también, desde el marco de las administraciones de los estados modernos, unas reestructuraciones estatales en voz de la desaparición de los aparatos impositivos nacionales. Y se genera un nuevo modelo de gobierno que está por encima de los estados y es el modelo de gobierno de las transnacionales, el modelo de gobierno de los grandes organismos financieros. Es decir, ya no son los estados los que imponen sus políticas capitalistas en este caso a sus ciudadanos y a otros países en desarrollo o a otros países en forma colonial, sino que son instituciones supraestatales o transnacionales que son las que comienzan a dictar las políticas a seguir a nivel internacional. Todas estas políticas que en el orden neoliberal se entienden precisamente como el desmantelamiento del modelo keynesiano, del estado de bienestar. Un modelo que nació precisamente a raíz del auge del comunismo y como vacuna para poder sobrevivir a las revoluciones que se dieron a partir de los años 20 hasta los años 40 en toda Europa y en buena parte del mundo. Esta vacuna que se traduce en un modelo de estado capitalista tutelar, es decir, se introducen mejoras, se introducen ventajas para la población, sobre todo para los trabajadores, precisamente para mantener un status quo y que este modelo no se venga abajo. Se decide, pues, reformar de alguna manera el modelo capitalista sin llegar a ponerlo en peligro. Este modelo keynesiano, que es el que hoy día estamos viendo que se está desmantelando, pues da lugar de manera transitoria, es decir, sin que se produzca un conflicto aparente, pues a este nuevo modelo de gobierno que es completamente antidemocrático, es decir, ya pasamos a una fase en la cual los ciudadanos dejan de tener esa aparente voz o esa figura de participación, entre comillas, dentro de los aparatos estatales y desaparece automáticamente cualquier tipo de control de esas políticas. Son movimientos financieros, son grandes poderes económicos los que comienzan a dirigir la política internacional y, por tanto, también las políticas de los estados. Más o menos se me van a entendiendo. Bueno, si me enrollo mucho, yo pediría que alguien te rumpiese o hiciera un poquito de reflexión para que yo pueda dirigir también un poco el discurso. Como digo, a finales de los años 80, pues con la caída del bloque soviético, se da lugar a una nueva situación estructural. Ya es con el comienzo de los años 90 y con esta imposición del nuevo modelo, cuando la ciudadanía, que también es un vocablo, una demarcación que comienza a estar en auge en ese momento, el concepto de ciudadano, comienza a entender lo que está sucediendo y de alguna manera comienzan a producirse brotes de resistencia. Y estos brotes, por lo que yo he estado estudiando, puede decirse que tienen su origen o su principal foco en Latinoamérica. Latinoamérica, que durante los años 70 y 80 vivió un conflicto del tipo más salvaje a través de las guerrillas, por un lado, combatiendo los modelos liberales de Estado y por otro lado a través de lo que todos sabemos que han sido los gobiernos títeres de Estados Unidos, dictaduras y sobre todo una verdadera guerra abierta de baja intensidad a través del aparato del ejército, a través de los paramilitares. Estos movimientos que comienzan a surgir en Latinoamérica vienen siendo herederos de esos movimientos obreros tradicionales, pero comienza ya a acuñarse en el seno de estos movimientos aquellas características que nos llevarían o que nos acabarían llevando a los nuevos movimientos sociales. Y esto es lo que voy a extender un poquito más. Bueno, con este renacimiento de los movimientos obreros se produce un nuevo concepto en Latinoamérica que es el indigenismo. Los Estados latinoamericanos que habían estado absolutamente silenciados desde que se produce la conquista por parte de los europeos hasta el momento en el que estamos tratando comienza a rebelarse precisamente contra la imposición de esas nuevas políticas, políticas que obviamente están destinadas a erradicar esas poblaciones de su tierra, de su tradicional hábitat y principalmente a sustraerles de una manera absolutamente ilegal y de una manera que va en contra de todo lo que hasta ese momento eran las leyes establecidas, sus recursos naturales. Se produce así una depredación y una devastación de lo que habían sido normalmente áreas geográficas que habían quedado preservadas no solo de la acción colonial sino también de ese influjo capitalista que había intentado imponer las dictaduras y los gobiernos títeres. Digamos que el paradigma o el movimiento social que liga esos movimientos tradicionales con la nueva forma de movimientos sociales por excelencia es el movimiento zapatista. A través del ejército zapatista de liberación nacional se produce como todos sabemos en el año 94 un alzamiento en la zona de México conocido como Chiapa precisamente por parte de la población indígena es decir, no es desde las ciudades o de México o de EFE o de los grandes núcleos poblacionales que se lucha contra esta ofensiva sino por parte de los propios indígenas que comienzan a organizarse el ejército zapatista de liberación nacional o el EZLN cuya figura, pues todos conocemos, una figura más mediática que otra cosa que es el subcomandante Marco que supone de alguna manera esa caracterización del nuevo modelo de movimiento en tanto que, bueno, ahora entraremos a comentarlo pero bueno, es una figura muy mediática, es una figura internacional es una figura que lucha por principios abstractos pero que todo el mundo puede identificarse en ello y sin embargo no está ceñido a un discurso estrictamente político o estrictamente marxista en términos de contraposición al capitalismo sino que toma diferentes vías de resistencia para configurar un nuevo modelo un modelo que todo el mundo, de hecho inmediatamente después de que se produce el levantamiento en chapa todo el mundo, en todos los lugares del planeta se producen muestras de solidaridad con este alzamiento por lo tanto estamos hablando ya de algo que es fruto de la inmediatez es decir, ya no hay que esperar a que se desarrolle sino que al momento en que se produce el alzamiento desde diferentes partes del planeta se comienza a luchar o se comienza a ahogar por esta lucha que representa a todo el planeta aun produciéndose en un lugar muy específico y bajo unas condiciones muy concretas como digo en chapa, podemos encontrar este ejemplo pero también lo encontraríamos en Brasil con el movimiento de los sin tierra no sé si habían oído hablar, supongo que sí es básicamente un movimiento que a una a decenas de miles de personas desheredados, pobres básicamente de la tierra que en Brasil deciden, por iniciativa propia ocupar grandes latifundios y establecer cooperativas agrícolas y libremente establecerse y comenzar a resistir de manera activa antes con las políticas que se estaban imponiendo que eran precisamente la de acabar con estas formas de vida en suficiencia y ligadas a la tierra como digo, el MCT en Brasil también podemos hablar de otro movimiento que tiene bastante importancia y que luego acabaría desembocando en el triunfo del movimiento indigenista de forma política y que se hace con el gobierno del Estado hablamos de Bolivia Evo Morales pues bien, años antes se produce a través de la coordinadora agua y vida en Bolivia otra insurgencia de tipo pacífico pero a través de la ocupación es decir, los indígenas se organizan de forma local en sus propios modelos de organización tradicionales que son, básicamente, sus poblados y comienzan a organizarse descentralizadamente para evitar la privatización del agua que era el grandísimo problema que tuvo lugar en Bolivia y que el gobierno de Evo Morales de alguna manera intentó remediar si bien, pues todavía la tarea la tienen por cumplir se produce en este contexto la radicalización de los nuevos movimientos sociales es decir comienza a perderse esa especie de miedo que se había generado a demostrarse abiertamente anticapitalista mucha gente que era contraria a un modelo como era el capitalismo devastador y que sin embargo a través del marxismo clásico o de otras corrientes de pensamiento se posicionaban de manera pasiva comienzan a perder el miedo y a activarse de nuevo podemos hablar de ciclos históricos ¿no? si en los años 70 hubo una especie de auge en los 80 se produce ese descenso y a comienzos de los 90 otra vez este auge en este auge confluyen como decía antes los viejos en los nuevos movimientos sociales confrontándose a la aplicación de las políticas neoliberales en palabras de de Paul Bourdieu que es un sociólogo que murió a comienzos precisamente de la década del 2000 un nuevo movimiento social europeo no tiene posibilidad de ser eficaz si no reúne tres componentes sindicatos movimiento social e investigadores el papel de los investigadores es el de trabajar para una invención colectiva de las estructuras que harán nacer un nuevo movimiento social es decir nuevos contenidos nuevos objetivos y nuevos medios internacionales de acción bueno en las palabras de este fenómeno que es Paul Bourdieu pues se resume pues el concepto del nuevo movimiento social es decir tomar la lucha tradicional de una manera nueva regenerarla ¿qué papel juegan? como él nos cuenta aquí pues estos tres roles que serían en este caso los sindicatos por parte de la lucha tradicional obrera los movimientos sociales que son pues todas estas luchas locales muy circunstanciales que comienzan a aparecer como resistencia ante políticas muy específicas también y también el campo de la investigación es decir desde el mundo académico se abre una puerta para tratar de manera científica lo que también es el movimiento social de esta manera se incluyen nuevas perspectivas y se replantean también nuevas formulaciones que puedan que puedan sacar a los activistas o que puedan sacar a los militantes por decirlo de alguna manera del concepto clásico de partido y de sindicato que era el que había imperado hasta el momento hablando un poco del ZLN ¿por qué representa un paradigma precisamente y una especie de simiente de lo que viene a ser luego los movimientos sociales de nuevo cuño? pues porque siendo una guerrilla no olvidemos que el alzamiento zapatista es un alzamiento armado si bien ustedes recordarán que que las imágenes que se veían aparecían muchos indígenas con rifles de madera es decir salían pensando que tenían armas eran rifles de madera que obviamente no tenían utilidad alguna pero nos habla mucho de de la del ímpetu o de la manera que estas personas tienen de afrontar este nuevo orden mundial que ya se comienza a satisfar y que para ellos es la única oportunidad para sobrevivir es decir no hay marcha atrás si pierden esta guerra lo pierden todo pues porque es una guerrilla pero es una guerrilla que al contrario de las guerrillas tradicionales que habían sido pues las que las que habían durante mucho tiempo desistido en Salvador en Guatemala en Nicaragua pues en Colombia hasta hoy día en zonas de Venezuela en tantos y otros sitios de América Latina no pretende hacerse con el poder es decir no pretende a través de la violencia o de la acción armada tomar el poder de esos estados y convertirse en un nuevo poder sino que pretenden construir un espacio social donde gobiernen los propios indígenas es decir no suplantar el modelo de estado tradicional sino combatirlo y directamente desplazarlo para introducir un nuevo modelo organizativo ¿qué ventajas tienen los modelos o las formas de asociación indígenas tradicionales? básicamente que son horizontales que han sido siempre digamos el núcleo de cohesión no solo de esas poblaciones sino de una identidad que absolutamente barre fronteras y es mucho más internacional de lo que pueda ser cualquier capital y sobre todo que están regidas por personas que no necesariamente están formadas políticamente es decir cualquier persona puede formar parte de la revolución puede formar parte de la lucha y esto de alguna manera también rompe el clásico tópico de de vanguardia revolucionaria o de militancia política que se había acuñado y que desgraciadamente pues llevó al al socialismo clásico y a y a otros tipos y a otros tipos de movimientos políticos como era el anarquismo o como pueden haber sido otros planteamientos a una especie de inoperancia o una una inactividad o un inmovilismo porque se consideraba ya o parecía considerarse que para poder ser revolucionario pues había que ser primero como un intelectual y de esta manera pues se rompe ese tópico bueno los nuevos movimientos sociales constituyen una crítica tanto a la regulación social capitalista como a la emancipación social socialista tal y como fuera definida por el marxismo clásico se produce una conquista de la ciudadanía bajo grupos sociales más amplios de lo que tradicionalmente eran consideradas las clases sociales es decir las nuevas formulaciones de lucha se puede decir que son transversales al concepto clásico de clase social si bien siguen siendo operativas gracias precisamente a la lucha histórica de la clase obrera es decir no podemos decir tampoco que se produce una ruptura con el obrerismo internacionalista sino que heredando de éste las reivindicaciones tradicionales sí que se aboga por un modelo de participación transversal donde ya no sea el concepto de clase o la conciencia de clase la que lleve a luchar sino que hay otras múltiples causas o otros múltiples factores que producen precisamente esta rebelión o este combate los nuevos movimientos sociales amplían el concepto de política más allá del simple rechazo llevándolo más allá del marco liberal que distingue entre Estado y sociedad civil se configuran estructuras de poder que no sólo tienen que ver con los aspectos de gobierno político de la sociedad de su conjunto como son las instituciones centrales es decir el Estado el gobierno del Estado los gobiernos municipales los sindicatos etc sino que se pretende precisamente configurar un nuevo concepto de poder en un sentido amplio un sentido que afecta principalmente a la dirección de los grupos confrontándose la horizontalidad versus la jerarquización es decir la dirección de los movimientos entra también en un debate y se comienzan a confrontar estas maneras más jerárquicas de llevar adelante las luchas y se empiezan a concebir los movimientos sociales únicamente bajo el espectro de la horizontalidad las relaciones de género igualitaria es otro concepto que se introduce así como el asumir tareas que la crisis del Estado y por tanto la ruptura de los servicios sociales hacen desaparecer es decir aquí por ejemplo en Europa no pero en Latinoamérica estamos hablando de poblaciones donde el Estado no llega o donde de haber llegado en algún momento su acción no es para nada un servicio no es para nada lo que tradicionalmente consideramos algo que busque el bienestar de las poblaciones por lo tanto los movimientos sociales también de alguna manera sustituyen esta acción que supuestamente debería llevar a cabo el Estado y se convierten en una figura activa una figura administrativa también el ejemplo nuevamente lo tenemos en el Sanito Zapatista donde a través de los caracoles que son formas organizativas horizontales básicamente y muy locales es decir están nucleizadas en torno a pequeños grupos poblacionales pero a través de una red horizontal se convierten en un espectro unitario si lo miramos bien podemos ver que está conformado con múltiples células en un territorio demarcado pero que en realidad se constituye como una sola red también tenemos que hablar un poquito de lo que supone el espacio físico y las nuevas tecnologías es decir no podríamos hablar de los nuevos movimientos sociales si no nos introducimos primero en el concepto del espacio y sobre todo en el concepto de las nuevas tecnologías que hacen que este espacio tradicionalmente visto de forma geográfica es decir de Aguele a Santa Cruz se puede decir que es una comarca la comarca del norte sino que ya a través de internet básicamente podemos hablar de espacios virtualmente indefinidos es decir una lucha se puede llevar adelante de manera simultánea en muchos territorios a la vez y sin embargo de manera unitaria se subvierte el tradicional condicionante de lucha de las luchas gracias principalmente a internet esto tiene un aspecto positivo que es referente sobre todo a la inmediatez es decir botón y esto que estoy escribiendo o esto que estoy convocando automáticamente es sabido en todo el planeta la universalización de las convocatorias lo que hablamos antes porque se produce un contexto ya global ya no es solamente local y también una ruptura con los encuadres partidistas que también lo usamos antes una deslocalización del poder y un mayor alcance informativo estas serían serían algunas de las ventajas que podamos automáticamente saber que está pasando en Madrid ahora mismo pues ya es una novedad y también tendría un aspecto negativo esta subversión del tradicional concepto de espacio que a mi modo de ver sería por ejemplo la discontinuidad de las luchas y la dispersión es decir cuando una persona milita a través de internet pues obviamente puede estar luchando en 40 causas a la vez ahora estoy luchando pues contra el recorte del bienestar en Europa pero ahora mismo tiempo me estoy interesando sobre lo que está pasando en Sierra Leona y sobre la lucha de los derechos humanos en Colombia y sobre y no sé yo por ejemplo en la carne propia he podido vivir pues esa dispersión que al final lo que ha llevado es una especie de colapso que gracias sobre todo a lo que ha pasado recientemente se ha logrado superar pero también hubo una especie de bache y es una de las grandes desventajas pues esta especie de abstracción a la que nos ha llevado internet también también se produce gracias al empleo de internet un mayor control institucional es decir es mucho más fácil de controlar a los activistas a través de un foro público y abierto como es internet que no a través de como se venía haciendo tradicionalmente que era físicamente también se produce un mayor impersonalismo de las luchas es decir cualquiera puede ser un militante pero anónimo es decir nadie va a saber necesariamente quién eres los servicios de inteligencia lógicamente si se empeñan así que lo sabrían pero de alguna manera es una especie de barrera o de máscara que yo creo que es un inconveniente también ese impersonalismo y sobre todo también la dependencia estructural es decir si ahora mismo internet quebrase o desapareciese o se limitase como se está pretendiendo hacer parece que volveríamos a un estadio que nos situaría precisamente en el comienzo de estos nuevos movimientos y seguramente perderíamos en multitud de luchas la coordinación a la que se ha logrado llegar gracias a internet es decir es una ventaja pero por otro lado es una debilidad y bueno para situarnos un poco ya a nivel no tan teórico porque quizás esto es también un poquito caótico así expresado las contracumbres así llamadas de la antiglobalización serían precisamente esa materialización de los nuevos movimientos sociales hablamos de las luchas latinoamericanas y aquí en Europa y en Estados Unidos se producen a raíz de las grandes movilizaciones ciudadanas el despertar de una nueva conciencia una conciencia global una conciencia que precisamente es una respuesta ante ese nuevo gobierno internacional o transnacional del capitalismo algo que ya no tiene frontera es decir las mercancías se mueven sin ningún tipo de control y sin embargo los estados tienen que responder a eso por decirlo así reafirmándose en el control administrativo reafirmándose en el control sobre todo político parece contradictorio pero sin embargo es así es decir el ejemplo claro lo tenemos en la inmigración mientras que no hay ningún tipo de problema ningún tipo de 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 barrera ni física ni financiera para que el dinero o los alimentos la producción vaya de los países pobres a los países ricos se empiezan a erigir barreras para que los ciudadanos no puedan circular libremente entonces es la paradoja por decirlo así del neoliberalismo es decir se nos pretende hacer creer por un lado que el mundo pierde barreras se convierte en algo global en algo donde todos estamos vecindados no somos conciudadanos da igual la la bandera o da igual la constitución que nos que nos impongan pero a nivel personal no podemos sentirnos realmente libres en ese contexto económico voy a hablar un poco de las contracumbres porque considero que son precisamente la mejor materialización de estos nuevos movimientos sociales y les voy a hablar de varios hitos el primero pues en 1994 aquí en el estado español supongo que lo recordarán se producen las famosas acampadas por el 0,7% ¿si? son pues precisamente una reivindicación para aplicar un 0,7% en los estados ¿no? los presupuestos de los estados a condonar precisamente la deuda de los países pobres es decir si ese 0,7% fuese dado para revertir esa situación de dependencia pues se habría en un marco en un plazo que en ese momento se hablaba de 15-20 años se habría revertido la situación de los países pobres este movimiento este movimiento precisamente logra coordinarse o logra abrirse gracias a internet y está paralelamente ligado precisamente al alzamiento zapatista y a la contracumbre de Ronda que es la primera gran cumbre capitalista de este momento también hablamos de otro hito en ese año que es la creación de Nodo 50 que es la primera red social propiamente precisamente ligada a los nuevos movimientos sociales en internet Nodo 50 ya nos vamos un poco más adelante al año 1999 cuando se produce la Ronda del Milenio de la OMC y la contracumbre de Seattle en Seattle como saben se reúnen pues estas entidades financieras y se produce una movilización ciudadana sin parangón en el pasado la ciudadanía decide por iniciativa propia y de manera coordinada salir a la calle y expresar expresamente su disconformidad con esta imposición de los mercados financieros lo veíamos lo miramos por la tele pues suponía un despertar suponía de alguna manera un recobrar esperanza es decir había algo que hacer todos vimos lo que pasó en Seattle que es a la represión la gente se encadenaba se sentaban en el suelo y resistían digamos a lo que era la policía y todas las fuerzas de seguridad y también en ese año y en el seno de estas contracumbres se produce algo que en mi modo de ver por eso lo reseño es bastante importante es la creación de Intimedia Intimedia en Seattle y en Estados Unidos es la primera vez que se abre y bueno supone de alguna manera también llevar esos movimientos sociales al nivel informativo es decir ya no dependemos solamente de los viejos periódicos o los viejos boletines de información sino que a través de internet podemos exponer inmediatamente de esa información al segundo actualizada es decir podemos estar en ese lugar sin estar esto es muy importante porque en el futuro daría lugar a una posibilidad de coordinarse que nunca se hubiera podido imaginar como sucedió hace poco en el 15 de octubre que desde diferentes puntos del planeta toda la ciudadanía saliese a la calle el mismo día esto era algo impensable en esos momentos en el año 2000 se produce otra cumbre mundial del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Praga también acuden desde todos los rincones de Europa manifestantes a pronunciarse contra esta cumbre y en España nace el movimiento de resistencia global para mí estos son los dos hitos de este año del año 2000 ¿por qué? porque ya en Praga se comienza a aplicar todo aquello que se había visto se había mirado con expectación desde Europa en Estados Unidos en Seattle y se aplica en el lugar yo recuerdo pues ver salir sindicalistas ver salir estudiantes ver salir pensionistas ver salir mujeres ecologistas antipilitaristas todas esas luchas que habían quedado de alguna manera marginados habían quedado de alguna manera aisladas en sus contextos comienzan a encontrarse y a coordinarse curiosamente gracias a una cumbre de los enemigos es decir la excusa perfecta para encontrarse es cuando por decirlo así el capitalismo hace muestra de su hegemonía y se reúnen sin ningún tipo de vergüenza y hacen exhibición del nuevo poder de la tierra el poder del neoliberalismo o del capitalismo internacional y esto es lo que da excusas para que podamos ir encontrándonos poco a poco ya en el año 2001 que es el siguiente año en esta escalada de lo que vendría a ser los nuevos movimientos sociales se produce para entender uno de los puntos o de los hitos más importantes ¿por qué? porque nos afecta principalmente a los ciudadanos europeos es la cumbre europea de Niza donde se comienza a preconfigurar lo que iba a ser y que no ha acabado siendo de momento en su totalidad la constitución europea es decir otro paso más hacia la conformación del nuevo orden mundial una constitución por encima de los tradicionales estados que ningún ciudadano ha votado es decir ningún ciudadano ha podido decidir y que sin embargo se nos van a imponer muchísimas muchísimos reglamentos y muchísimas políticas que van a cambiar absolutamente nuestra forma de vida esto parece algo sencillo pero vamos es bastante significativo de cómo se pretendía construir o se pretende construir el nuevo modelo internacional de manera absolutamente antidemocrática y desde un castillo es decir se aíslan en un castillo y ahí se decide cuál va a ser la política a seguir en Niza también se dan movilizaciones ciudadanas y pocos meses después se produce la contrapumbre del G8 en Génova este también es otro momento muy importante precisamente porque en Génova confluyen multitudes de luchas de todo el territorio europeo pero también de otros puntos de la mediterránea en Génova me parece que se calculó que salieron a la calle aproximadamente 300.000 personas en esos momentos era una cifra bárbara luego con lo que ahora voy a comentar que fue las condiciones de la guerra de Irak y demás se llegaron a igualar esas cifras incluso a superarse pero en ese momento y yo por ejemplo que estuve presente pues fue algo sobrepogedor ver tantísima gente de la calle y sobre todo ver cómo el pueblo de Génova recibió a los manifestantes en Génova precisamente se comienza a materializar físicamente todos esos aspectos en un movimiento en tanto quinta y media se hace con una sede una sede que fue un colegio y Nodo 50 y otras redes sociales físicamente se estructuran y se convierten en lugares de referencia para que los manifestantes puedan ir y puedan participar activamente es decir ya no basta con ir a una manifestación y levantar el puño sino que acudiendo a lugares específicos dentro de ese contexto puedes implicarte y puedes participar ¿cómo? con un ordenador o repartiendo bocadillos o facilitando estructuras o como hicieron los italianos en ese momento que fue forrándose el cuerpo con espuma y yendo directamente a batir lo que había sido la zona de seguridad se levantó un gran muro no sé si alguien sabe bien bien lo que pasó en Génova aparte de que murió Carlos Giuliani un joven italiano Génova la ciudad se siguió prácticamente el centro de la ciudad el centro histórico se rodeó con una muralla una gran muralla de 3 metros de altura en algunos puntos con incluso electrificada y desde el mar se rodeó también la ciudad con fragatas y lanzamisiles es decir se militarizó la ciudad Berlusconi prohibió a los vecinos que colgasen ropa a los tendederos se dio una situación tantesca en ese momento y de alguna manera se evidenció pues quienes eran los actores de este nuevo teatro de la globalización que fue también dado en llamar pues estaban ahí presentes como todos sabemos por el señor Wood estaba el señor Aznar estaban bueno todos los líderes del momento y bueno aparte de los grandísimos estudios que se produjeron que también tienen mucho que ver con lo que ha pasado recientemente en Roma pues se consiguió confluir por primera vez en toda Europa de manera unitaria y masiva en un movimiento social bien coordinado bien estructurado y con un fin muy concreto y esto es lo más importante de Génova es decir se sabe por primera vez que lo que se pretende primero es luchar contra el neoliberalismo esto parece que es algo sencillo que ya debería saberse pero realmente para mucha gente en ese momento no era es el enemigo el enemigo era el machista era la central nuclear era el 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 patrón pero en ese momento se da a entender que el enemigo común es ese concepto el concepto de neoliberalismo y ahí es donde se comienza a configurar pues este tipo de movilizaciones que luego también en Gothenburgo tendrían otra vez su encuentro también en Puerto Alegre se celebra el primer foro social mundial que fue otra muestra precisamente de coordinación internacional y en Barcelona se produce también la contracumbre del Banco Mundial que también fue famosa porque fue la primera vez que en el Estado Español al menos o bueno no en el Estado Español porque en los calerías ya se habían abrigado este tipo de tácticas pero por lo menos en la zona en la zona de Cataluña y el resto del Estado no se habían visto como fue la iniciativa de la señora de las Casas que en ese momento era de subdelegada del gobierno en Barcelona en Cataluña ella introdujo policías secretos disfrazados de manifestantes para destruir escaparate de lo que era el paseo de Grasia y de esa manera justificar una intervención policial una carga policial que fue brutal yo tuve también la suerte de estar presente yo recuerdo de ver miles de personas bajando por la calle nos concentramos en la Plaza de Cataluña estamos haciendo una obra de teatro una performance había niños ancianos en un ambiente muy festivo y precisamente luego se supo que fueron infiltrados pero en ese momento no se sabía a causa de esa violencia se dio orden para que se cargase contra todo el mundo todo el mundo es decir niños mujeres cojos sordos todo el mundo fue víctima de la brutalidad policial claro fue impactante ver esa situación y vivirla porque obviamente hubo muchísima gente detenida gente que no tuvo nada que ver con nada de eso y fue una especie de aplicación de esa táctica que luego en adelante se ha repetido constantemente es decir introducir secretas para reventar las manifestaciones desde dentro y con esa excusa criminalizar los movimientos sociales es una táctica que tiene dos vertientes una es la policía obviamente y otra es la mediática o sea la policía ejerce de actor reventa la manifestación y simultáneamente carga contra los manifestantes y los medios de comunicación se dedican a criminalizar todo tipo de manifestación organizada es decir el hecho mismo de salir a la calle a protestar contra el Banco Mundial y sus medidas que por cierto esa manifestación logró que se anulara la cumbre fue un éxito entre comillas se convierte en una manera ya de cargar siempre contra cualquier tipo de resistencia desde los medios de comunicación como decía en el año 2002 se produce el foro de Florencia otro foro europeo que también pretende dar de alguna manera una especie de estructuración a este movimiento el llamado movimiento antiglobalización que aunaba a todos esos movimientos que yo comentaba antes el foro de Florencia fue una especie de éxito en tanto que logró ir aún más adelante en el proceso de configuración de un nuevo modelo de acción de participación pero también por otro lado fue un poco un fiasco porque algunos actores dentro de los movimientos sociales comenzaron a aspirar a un protagonismo que nadie les había querido tener determinados grupos determinadas organizaciones comenzaron a situarse a la vanguardia a la cabeza de este movimiento eligiéndose a sí mismos en portavoces legítimos y en directores o representantes mejor dicho de un movimiento que se había dado a llamar antiglobalización precisamente de los medios de comunicación para los que estábamos allí porque éramos anarquistas de toda la vida los comunistas de toda la vida los ecologistas de toda la vida los indigenistas de toda la vida es decir una nueva manera de acercarnos de comunicarnos de participar pero las luchas eran la herencia de las que siempre habíamos tenido pero para esos grupos y es una crítica que hoy día nos tendría que servir porque se está produciendo nuevamente este tipo de de acaparación o de preeminencia por parte de determinados actores dentro de los movimientos sociales que se autoproclaman o representantes y esto pues lógicamente hizo mucho daño porque de alguna manera también se provocó una fractura que en ese momento no fue tan evidente pero con el tiempo acabó desencadenando en que mucha gente pues fuera dando poco a poco pasos atrás al ver que de repente había gente ahí que decía representarle que ellos no habían elegido ¿qué es lo difícil? de un movimiento configurado a forma de red pues primero que no puedes identificar quién es el cabeza o el cabecilla esto es positivo pero claro para los actores tradicionales pueden ser partidos partidos políticos sindicatos incluso interlocutores por parte del poder medios de comunicación pues suponen un caos no saben con quién a quién dirigirse no saben a quién señalar no saben quiénes son los elementos que están llevando a cabo esas movilizaciones quiénes son los convocantes qué aspiraciones tienen entonces esta esta confusión aparente porque no lo es tal de alguna manera se intenta revertir y proyectarla sobre el propio movimiento y al final desgraciadamente se consigue y digo que hoy día lo podemos ver por lo mismo por el mismo motivo aparte del foro de Florencia se produce también en el seno en el marco perdón del semestre de la presidencia europea por parte de España España en ese semestre se hace con la presidencia una campaña a nivel estatal coordinada coordinada desde sus movimientos sociales contra la Europa del capital se producen manifestaciones en toda Europa y se continúa la misma dinámica es decir salir a la calle y saliendo a la calle ocupar espacios públicos para coordinarse es decir ocupando edificios ocupando fábricas haciéndose con plazas quedando para momentos puntuales en foros que precisamente tenían también en la universidad en el epicentro de las movilizaciones pues la gente lograba encontrarse hablar y ponerse de acuerdo para llevar a cabo nuevas luchas esto es bastante importante porque en Europa supuso un paso adelante y supuso una resistencia bastante potente contra ese proceso de construcción de la nueva Unión Europea o de la Unión Europea del Capital como todos sabemos en algunos países se votó por referéndum la Constitución Europea y fue rechazada entre otros Francia Holanda Irlanda se tiraron para atrás en el 2003 en el año siguiente volvemos a vivir un momento que aquí en el Estado Español supone también un hito que son las movilizaciones contra la Guerra de Irak estas movilizaciones sin embargo no responden propiamente al modelo del nuevo movimiento social que hemos venido esbozando hasta ahora que son pues movimientos que están en torno a una cumbre determinada se organiza la gente y ahí participa y se encuentra sino que responde más a una dinámica que creo que es la que nos acerca más al momento actual que es la de indignación por decirlo de alguna manera es decir la gente se da cuenta de que se está entrando en guerra se está invirtiendo dinero de los presupuestos se está participando activamente España uno de los primeros en una guerra absolutamente injusta en una guerra que por mucho que lo hayan querido mascarar con un autogolpe de Estado etcétera es una guerra económica para hacerse con los recursos económicos de un país como es Irak y finiquitar algo que en su momento no pudieron hacer y la gente la ciudadanía por voluntad propia sale a la calle y se realizan movilizaciones ¿por qué son diferentes o no tienen tanto que ver con los movimientos sociales y encima con el movimiento de indignación que es el que en este momento podríamos decir que vivimos porque parece ser que solo con salir a la calle y saliendo a la calle ya la gente está haciendo muestra de una rebelión de un acto de rebelión es decir con toda esa propaganda o toda esa mediatización de la antilocalización de los nuevos movimientos sociales se nos consigue finalmente hacer creer que el hecho de salir a la calle es ya un acto de rebelión cuando no debería por qué serlo es un acto legítimo y absolutamente normal dentro de una sociedad supuestamente democrática sin embargo en las movilizaciones de la guerra de Irak pues la gente de alguna manera o hay un espíritu de rebeldía ¿no? que finalmente pues queda en nada porque la guerra sigue adelante España pues permanece en activo en esa campaña bélica hasta que cambia el gobierno y el gobierno cambia por lo que todos sabemos que pasó en su momento hablamos de los atentados de Madrid etc y bueno de alguna manera ahí queda la cosa y también en Italia se produce una campaña bastante potente contra el semestre italiano de la Unión Europea la verdad es que de cierto de todas las hay varios puntos pero este especialmente es que el 15 de febrero del 2003 fue la primera movilización internacional como tan existente a un nivel casi simultáneo de toda la población mundial es decir las movilizaciones que se vieron en Español o aquí en Canarias o se vieron en Venezuela se vieron también en Cuba se vieron en Chile se vieron en esto y obviamente la composición en países más países de corte de confesión islámica pues salían más bien a la calle y obviamente no existía ese corte había otro componente pero en ningún caso es decir además de hecho si bien recuerdo una de las cosas que se autorizó las contratuntas globales primero en el 2001 contra el Errakanistán nosotros vamos contra el Errakanistán digamos en eso marcar un vanguardia pero es que creo que en ese sentido cae mucho en contradicción con el propio discurso de Maguire es decir yo creo que precisamente una de las cosas que es donde se mostró más efectiva la anteriorización fue precisamente en esta cuestión que es que aunque no tenga el corte de que en Madrid fueron un millón de personas y además en los países donde venían de otros o sea de la organización de los López Capital lo que fue el Prestig que también fue o la movilización social aunque tuviese la identización del PSOE que la hubo la identización del PSOE yo no me quito peso ninguno como tal de reivindicarse precisamente de esa organización en cuanto era ya el salto de la gobernación financiera a la gobernación militar incluso en algunos análisis se convirtió si claro yo soy crítico por un motivo porque principalmente en esos años ya se estaba configurando el nuevo modelo militar europeo es decir se había dado lugar a la creación de una fuerza armada conjunta a nivel europeo de acción rápida es decir en cualquier punto de manera que se produzca una guerra hay un cuerpo militar europeo que está subvencionado por todos nuestros estados y que realmente no produjo ninguna reacción de la ciudadanía es decir la guerra de Irak porque yo creo que las movilizaciones no responden bien bien al concepto de nuevo de nuevo cuño o de los movimientos sociales porque en términos prácticos no condujeron a nada es decir no llevaron a una organización concreta no se hombre se generó la plataforma contra la guerra de Irak que durante bastante tiempo y de manera asamblearia pues llevó a cabo una una contrapropaganda ¿no? es decir se mantuvo la guerra irá por el petróleo etcétera pero a nivel práctico es decir a nivel organizativo no se avanzó más bien por eso yo soy crítico en este tipo de movilizaciones como lo sigo con la del 15 de octubre porque me parecen abstracciones es decir una cosa genova o una cosa no sé Porto Alegre o lo que fue Barcelona lo que comentaba antes donde la gente salía a la calle pero en el hecho de salir a la calle aprovechaban para recuperar espacios como las universidades como espacios vacíos como casales culturales como plazas públicas para encontrar un foro y organizarse es decir ya no solo demostrar que estás indignado sino ponerte en activo a luchar es decir cómo organizarlo sin embargo lo de la guerra de Irak yo creo que es un punto de vista ciudadano la gente que salió la gente que salió a la calle el 90% de la gente que salió a la calle se volvieron a su casa y siguieron mirando la tele los 10 el 10% de los que salieron y que no habían militado previamente ningún tipo de movimiento etcétera y que se integraron a otro tipo de movimiento pues es un margen muy corto o sea para decir que es algo que sea significativo no sé cómo decírtelo ¿por qué yo soy crítico? porque creo que este tipo de movilizaciones masivas si bien tienen su efecto y tienen su importancia porque como tú bien dices fue a nivel global y bueno como esto del 15 de octubre pues a nivel mediático el 15 de octubre no me interrumpiste no, tranquilo es que igual puedo decir es contigo también poco se están implicados como en todo lo que es en todo lo que es el momento actual como para el lugar del 15 de octubre igual tan sumeramente como voy a hacer pero si es verdad que el 15 de octubre igual puede parecer muy abstracto es decir es una fecha indicativa de algo el 15 de febrero en el caso del 15 de febrero de 2003 fue fue una guerra donde se ratificó el 15 de octubre era lo que era es decir que se pasaba a la ONU porque la ONU no servía para nada es decir incluso la propia legalidad internacional que ellos mismos habían construido se la saltaban eso por un lado y luego por otro lado yo creo que ese salto es decir es que hubo una implicación muy fuerte de todo lo que digamos estaban haciendo los colectivos la organización etcétera no, no, no aquí hay un salto cualitativo aquí hay un salto cualitativo aquí están saliendo miles de personas a la calle que si yo coincido contigo es que con el tema de la ONU otros análisis estudiantiles que eran un por los suelos y tenemos ahora Colombia con el tema de la ONU otros análisis como tú bien dices sobre la defensa europea cayeron y tenemos ahora la Carinthal, Nibia así como es decir hay un poco que se contigo pero no no es tan no, no es para apreciarlo porque obviamente cuando tanta gente sale a la calle y se movilizan es a tener en cuenta y sobre todo es algo admirable que la gente rompa con la denercia y salga a la calle no es que lo lo desprecien lo que quiero decir es que a nivel popular igual que la luz de un juicio es un político con la organización de un juicio quizás del ZOE y además si es verdad y quedó una cosa muy fuerte que fue privatización es igual a negativo en la época hubo una campaña fuertísima fuertísima que tú decías que la cosa de privatizar la gente viene no pensaba me quitan recursos públicos y me decías va a funcionar eficientemente conforme a la economía y lo tratan con la una guerra es lo que es decir el neoliberalismo es lo que no puedo dar como cada palabra pero esto de las empresas esto es lo que es sangre esto no es libre mercado no madona no sé cuánto y hubo una crítica muy fuerte con las multinacionales no sé si recuerdas un camiseta con la bandera de la Sí, sí, sí y la madona el madona el coagón es que de hecho se puso en evidencia algo que todos esos movilizados que era lo que estaban buscando claro lo que los movimientos sociales venían diciendo ahí digamos que trascendió y se hizo pues de alguna manera evidente y mucha gente lo vio claramente pero lo importante desde el punto de vista de movimiento propiamente es ver hasta qué punto toda esa gente que salió se convirtieron en activistas que yo creo que no sólo no lo hicieron sino que incluso como tú bien dices también se produce la lucha por el tema de Bolonia etcétera a partir de 2003 2004 se produce una contraofensiva por parte de los estados neoliberales o de los estados en su totalidad en cualquiera de sus formas contra los movimientos y se hace de una manera activa es decir se comienza a meter en prisión a determinados puntales de sectores activos como puede ser el independentismo en Cataluña en Euskal Herria incluso aquí en Canarias se producen algunas detenciones bajo la ley antiterrorista lo cual es más que habla por sí solo y poco a poco también en Barcelona se produce lo que fue el foro de las culturas y tal que sirvió como sirvió a las olimpiadas en su momento para hacer una especie de limpieza de a partir del año 2003-2004 pese a esa gran movilización y esa especie de efervescencia que produjo las movilizaciones de la guerra de Irak creo y vamos yo lo viví en carne propia y lo vi a mi alrededor se comienza a producir una especie de extraña desmovilización es decir la gente comienza a perder el fuelle que se había logrado en esos años y poco a poco se va apagando el hecho es que el movimiento en el MRG el movimiento por la resistencia global desaparece y mi media progresivamente va perdiendo peso otro tipo de de páginas o de o de foros tanto internet como a nivel físico como podían ser determinadas plataformas ciudadanas y tal comienzan a contraerse producto un poco de la propia dinámica es decir movimientos sociales que habían crecido rápidamente con nexos de unión bastante precarios y que al menor corte o a la menor intención por parte del poder de quebrarlos se logra efectivamente y comienzan a quedar aislados es decir gente que estaba militando y que estaba metido muy de lleno comienza a ver como poco a poco su lucha es cada vez más su lucha y menos la de todos y de alguna manera yo creo es mi visión lógicamente luego si quieren también lo entramos porque es lo que pretendo también que podamos debatirlo pero creo que a partir del año 2003-2004 curiosamente se produce un retroceso en lo que a movimientos sociales se refiere por un lado los militantes más militantes se centran en luchas muy específicas y se generan así incluso una especie de institucionalización de esas luchas es decir muchos jóvenes que habían estado en Geno o que habían estado por Bolón y tal entran en el mundo académico realizan sus tesis doctorales realizan sus estudios sobre los movimientos sociales etc se convierten en teóricos otra gente bueno se integra en su barrio y a través de las plataformas vecinales comienzan a tal pero se pierde esa vigencia esa inmediatez del objetivo y la cosa queda difuminada y yo creo que hay que hacer un salto hay que hacer un salto desde esa época hasta básicamente este año o el año pasado aquí en Canarias lógicamente tenemos por medio el puerto de Granadilla tenemos el tema de Asamblea por Tenerife y todo el tema del PGO que en Canarias supone pues también un hito en lo que la movilización ciudadana se refiere pero a nivel de contestación real y de organización real creo que lo que estamos viviendo ahora que es a donde voy ahora que es el 15M por decirlo así responde más a un movimiento a priori a un movimiento de indignación es decir la gente sale a la calle y saliendo a la calle es su manera de protestar de rebelarse contra o versus una manera de participar activamente que son los movimientos sociales o sea estar en un movimiento social o formar parte de un movimiento social requiere de canalizar por las convocatorias requiere de coordinarse requiere de llevar a cabo campañas activas requiere de militar propiamente en el sentido estricto de la palabra mientras que salir a la calle a manifestarse lo puede hacer cualquiera y al día siguiente entrar de nuevo en la dinámica de consumo y de modo capitalista que nos dejó yo digo desde el año 2005 2006 2007 yo lo viví como un periodo de ¿cómo decirlo? de hibernación ¿no? yo mismo me sentía con toda la distancia que hemos tenido y con todos estos movimientos ¿qué ha pasado? y mirabas a Venezuela y mirabas a las luchas de Centroamérica y cuestiones ocasionales que surgían a lo largo de la interplaneta y dices estamos ahí pero ¿cómo volvemos a movilizarnos todos otra vez? ¿cómo volvemos a unirnos todos otra vez? y creo que ahora precisamente ha sido lo contrario si yo creo siempre bajo mi juicio considero que un movimiento social como fue en la antiglobalización o así llamada antiglobalización por los medios que aglutinaba muchos movimientos sociales de nuevo cuño fue poco a poco perdiendo empuje perdiendo velocidad hasta convertirse en un movimiento de indignación como pudo ser a mi juicio el de la guerra de Irak que no generó nuevos militantes sino que simplemente fue una muestra de repulsa ahora creo que está haciendo al revés es decir un movimiento de indignación es decir que la masa de la gente se halla la calle ha acabado por generar otros movimientos sociales que estaban aparentemente aletargado y que con este empuje vuelven a cobrar impulso se me entiende más o menos lo que quiero decir sería la situación contraria a la vivida en estos años que hablábamos es decir de esa manifestación abstracta inconcreta a programática y hasta cierto punto a política porque la guerra de Irak salieron los que votaron al PP y los que votaron al PSOE y los que votaron a los mismos que nos metieron en la guerra no era una cuestión anticapitalista ni vale sabíamos que era la Coca-Cola y el corte inglés pero de alguna manera nadie hizo o poca gente hizo una campaña activa por eso más de los que ya la venían haciendo en el marco de sus propios movimientos sociales ¿me entiendes lo que quiero decir? sin embargo ahora toda esa gente sale y toda esa gente que había estado activa o que nunca lo había estado pero que despierta por decirlo de alguna manera comienza a organizarse de nuevo y eso es un movimiento social es decir es algo organizado que tiene una eficacia y una participación activa por parte de los implicados y lo considero positivo no es que no lo vea no lo vea positivo sino que digamos es otro proceso y de hecho pues están viviendo las mismas contradicciones que se vivieron en su momento determinadas organizaciones o grupos que tratan de estar a la cabeza de algo abstracto de algo que no tiene el 15M ¿qué es el 15M? es la asamblea que se reúne en la Plaza Candelaria es la plataforma contra el plan general es la asamblea por Tenerife la plataforma contra la niña insular o sea ¿qué es el 15M? el 15M es una invención mediática es una etiqueta mediática yo siempre lo he dicho y los compañeros con los que hablamos este tema lo saben considero yo que es una especie de etiqueta que le pone los medios de comunicación a una noticia o a un evento de importancia para poder controlarlo poder estructurarlo y cuando llegue el momento meterlo en la gaveta ¿no? reservarlo a los archivos y que ahí se quede así pasó con el movimiento antiglobalización es decir de ser algo que comprendía a millones de personas en todo el mundo acabó por desaparecer absolutamente o sea ¿quién nos ha ido a hablar de antiglobalización desde esos años hasta ahora? nadie yo creo que el 15M al imponernos ese puño por un lado nos facilitaba identificarnos recuperar de alguna manera una identidad militante pero también nos condicionan tanto que nos puede afectar de manera negativa porque de alguna manera se despersonalizan las luchas reales que hay en el seno de ese movimiento y sobre todo desde el momento en que los medios de comunicación que todavía hoy son los que realmente movilizan a las masas nos aparten y nos vuelvan a meter en la gaveta de los eventos pasados desaparecemos del mapa y volveríamos a vivir una situación en la cual toda esa gente que ha militado de Quetar ya no sepa a quién unirse ya no sepa cuál es su lucha exactamente claro porque mi lucha era contra el capitalismo global pero ¿cómo lucho yo contra el capitalismo global? ¿no? entonces de alguna manera creo que se ha producido una especie de salto y que hoy día estamos viendo la misma situación bueno quería hablar también de internet y la revolución virtual y la famosa frase de la antiglobalización que era actúa localmente piensa globalmente o piensa globalmente actúa localmente como se ve a leer orden ¿no? y esta manera esta frase creo que debe de trascender hasta hasta nosotros hasta la época de Cuba hasta nuestros días y que es la fórmula de la actuación es decir si yo quiero oponerme al capitalismo global puedo ir a una manifestación masiva y tocar la percusión y pasarme lo chaki o dejarme la voz gritando pero es que con eso no voy a conseguir nada si luego no lucho contra el puerto que me van a colocar en una zona protegida de la biosfera o contra el radar que va a servir para fines militares de la OTAN o para luchar contra un plan de reestructuración de la ciudad que está regido por principios ultracapitalistas o para cambiar un sistema electoral o un modelo de gobierno ¿me entienden lo que quiero decir? es decir luchas concretas locales de aquí de la isla del territorio y que a medida que se vayan asumiendo esos objetivos podamos ir creciendo lógicamente se necesita de una coordinación yo no puedo pretender luchar contra el puerto de Granadilla sin saber lo que están haciendo los hermanos en Gran Canaria o la gente en la puerta del sol de Madrid porque es la misma lucha en diferentes contextos pero tampoco puedo pretender luchar contra lo que está pasando en Madrid o lo que está pasando en no se sabe dónde si luego no salgo a la calle cuando tengo que salir por lo que está pasando aquí y no es sólo salir a la calle es tomar mi tiempo para organizarme asamblearme y de manera horizontal tomar decisiones sobre qué hacer ahí es donde voy yo es decir ese es el activismo del movimiento social es decir plantearse un camino seguir y emprenderlo no solamente darse cuenta de que existe me comí el tiempo ya no solo bueno pues nada simplemente luego si quieren podemos comentar todo esto voy a cerrar aquí el tema y luego podemos solicitar aplausos 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 a la calle